Una tapica, ¿verdad? Una bomba, ¿sí? ¿Cuál la distancia que te va? ¿No? ¡Muy bien! ¿Vas a tirar la coca? ¿Vas a tirar la coca? ¿Vadí a tirar el coca? ¿Vas a tirar las preciñas, ¿verdad? ¿Vas a tirar la coca de la coca? ¿Vas a tirar de la coca? Gracias. Gracias. Mambo. Mami. Ullo. Beneiré el Senyor en tot moment. Tindré sempre en llavis la seva lluança. La meva ànima és lòria en el Senyor. Se n'alagradaran els humils quan ho sentin. Fa la boncela, fa la boncela, fa la boncela. Tots envien bonificat al Senyor. Exalcem plegats al Seu nom. He demanat al Senyor que un guiés. Ell m'ha escoltat. Res no m'espanta. Mami. 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 Gracias por ver el video. Gracias.